Hola, mi nombre es Chelin Ollazabal y soy la coordinadora de la Biblioteca Virtual Adventista de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este video que presentaré es con el fin de poder ayudar a los usuarios a obtener acceso a las bases de datos de la Biblioteca Virtual. Siguiendo estos sencillos pasos, podrá obtener acceso directo a la información que necesita. Primeramente, debe entrar a nuestro sitio web escribiendo el enlace vva.interamerica.org. Para acceder directamente a las bases de datos, solo debe seleccionar el enlace titulado Acceso a bases de datos. Para poder disfrutar de información o servicios que provee estas bases de datos, debe seleccionar la que más cumpla con sus criterios de investigación. Al hacerlo, le aparecerá un recuadro solicitando el nombre de usuario y la contraseña. El mismo lo tiene disponible a través de los directores de educación de su departamento o la bibliotecaria de su institución. Por ejemplo, Luego de haber entrado a la base de datos, podrá comenzar con la búsqueda de la información que necesita. Muchas gracias por su interés en la Biblioteca Virtual Adventista y para más información, no dude en contactar al personal encargado de su institución. Gracias nuevamente y que Dios le bendiga.